Mis hermanos son pequeños, rompianos, y la tierra que se va a nacer, ¡Chimpum! Y si se lo sabe, lo puede cantar conmigo, ¿Ven? Sintémonos a pensar, Navidad es continuar Siguiendo amor donde no hay, y viviéndonos sin seriedad Es cierto, se debe admitir, el mundo está lleno de maldad Pero al estudiar la situación, esperaremos el razon ¡Caña! Yo quiero que canten conmigo este coro, los alcieros de la marca, y dice así ¡Caña! 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 No lo ves a tu verdadería, no lo ves a tu verdadería Háblame mi amor, yo no tienes que llorar Mi madre, mi madre, mi madre, mi padre siempre me decía Canta con mucha alegría, no importa si te critica Tú sabes que a nadie le tiene servidia No lo ves a tu verdadería, no lo ves a tu verdadería Háblame de amor Dicen que hoy en día la salsa No pasa nada con la juventud Y yo represento a la nueva generación La salsa del Perú, mi señor Háblame de amor Repartiendo salsa De la ciudad de Nueva York Para Puerto Rico, Colombia, Venezuela El Boricán comenta el sabor Háblame de amor Dicen que hoy en día la salsa Quien, quien en esta vida Tú has sufrido desengaño El que no lo haya sufrido Quien, quien en esta vida me trajera A ver si me sentra yo Víjate, víjate, víjate Háblame de amor Díjate, víjate Díjate, víjate Díjate, víjate Háblame de amor y con Dios siempre le digo gracias a mis padres por el derecho y cariño en la salsa y con gracias a esa boca gracias a mis padres y cuando me escuche mis canciones ya llenan moriré y lo enseguida y moriré y entonces y a poquito me llevaré y a mi ángel iré y me siento yo muy emocionado me siento sabrosito cantando salsa y con gracias a mi ángel y con gracias a mi ángel y con gracias a mi ángel me encanta ampe y ampe ampe me ampe 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 Y se fue Por Marques Alamón Y en el barrio Nadie Por Marcos Con usted que no va a tener una música Que hoy en día es una cultura Así que ¡Que viva la salsa! ¡Chicpum! Muchísimas gracias